No me puedo creer que a estas alturas de tu vida no sepas potenciar tus cuidados faciales. Es una pena que cuides tu piel con esmero y que luego no sepas realzarla. Te explico 5 errores que puedes estar cometiendo. Primer error, no ponerte corrector de ojeras. A mí me gusta este corrector de color Shine, que tiene un tono parecido a mi piel, porque ya no me gusta cómo quedan los correctores muy claritos por debajo del color de mi piel. Además, este corrector lleva protección de 30 y lleva tratamiento para la zona y me lo pongo, como veis, en la zona del contorno de ojos, tanto en el inferior como en el superior. Segundo, que después de ponerte tu protector con color, que vale, eso está fenomenal, no te pongas color en las mejillas. Yo estoy utilizando este color en crema, que es protección solar mineral de color Shine y este tonito Berry subido, que lo mezclo con este tono Blast, que tiene como un destello de luz. Tercer error, no poner nada en tu párpado superior. Yo directamente pongo el mismo producto de las mejillas, porque sirve también para párpados y para ojos. Cuarto error, no marcar nada en la raya en tu ojo. Si te resulta difícil marcar la raya por encima de las pestañas, porque es más difícil y que quede mal, lo puedes hacer por dentro, marcando la línea del agua, justo la línea de las pestañas, porque es más fácil y aunque te salgas un poquito, como veis ahora, lo voy a corregir con un pequeño pincelito y esto que me estoy saliendo, además hoy un poco más, porque tengo menos espejo aquí con vosotros, pues lo voy a corregir ahora mismo y veréis que queda muy bien. Pues ahora lo corrijo un poquito y me sirve en la propia corrección para hacerme ya directamente la rayita encima del ojo. Como es difuminada, no se notan nada los errores y ahora puedo quitar los errores que haya tenido. Y quinto y último error, no ponerte máscara de pestañas. Es verdad que las que tenemos poquita pestaña, a veces nos cuesta pintárnoslas porque nos manchamos. Un truco es levantar el mentón y a veces también estirar un poquito la ceja nos ayuda. Ya sabes que soy Carmen Galera, dermatóloga y si quieres tener una piel sana, luminosa y realzada, pregúntame que te ayudo.